En las instalaciones del Centro Comercial Viva se localizan ya los afiches que promocionan esta gran fiesta para el 31 de octubre con motivo del Día de los Niños. Enlace Televisión y el Centro Comercial se han unido para obsequiarles a todos los pequeños de Barranca Bermeja una tarde agradable para compartir en compañía de familiares y amigos. Muy bien porque cada niño tiene una oportunidad de ser sí mismo y todo eso se le tiene que celebrar. Me parece bien pues porque me puede atraer más audiencia al Centro Comercial. Invito a todos los niños de Barranca Bermeja para que vengan a disfrutar en compañía de sus padres este 31 de octubre. La celebración inicia desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche y contará con la participación del antihéroe de Enlace Televisión y más querido por todos, Rufino. Con un show en vivo, pintucaritas, globoflexia, futbolito, premios al mejor disfraz y mucho más. Invito a todos los niños de Barranca a venir al Centro Comercial Viva a la placeleta de comidas para esta fiesta y no olvides siempre cuidar al medio ambiente. Que la pasen bien y que haya regalos, que haya de todas muchas cosas, que sonrían y los invito a todos. Que todos los niños participen en esto y que los acompañen y les pasen un buen día acá y los invito a todos. La invitación es a festejar con nuestros niños en el Centro Comercial Viva y vivir la mejor de las tardes con quienes más quieres.